Julia Cotama, ajá No le desmente a lo que nadie piense de ti Mami tú, tú, no le desmente a lo que nadie piense de ti Mami tú, tú, no le desmente a lo que nadie piense de ti Mami tú, 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 tú Solo quiere verte cayéndote en el suelo, le duele verte bien. Mami, tú, 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 no le dependes a lo que está bien, piense de ti. Mami, tú, 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 no le dependes a lo que está bien, piense de ti. Mami, tú estás dura, no te falta nada. Tú estás acabando y tú no lo sabes. Competencia no tiene ninguna y donde quieras que te meta es la madura. Solo quiere verte cayéndote en el suelo, le duele verte bien. Mami, tú, 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 no le impecable que nadie piense de ti. Pa' mí tú, pa' la, tú, pa' la No me depende a lo que nadie piensa de ti Tú estás acabando y tú no lo sabes 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 Sáfame, dame mambo Mano y dos Tú estás acabando y tú no lo sabes Mami tú, pa' la, tú, pa' la No me importa lo que nadie piensa de ti No me importa lo que nadie piensa de ti No me importa lo que nadie piensa de ti De ti, de ti No me importa lo que nadie piensa de ti Julio, oh, oh Julio a costa más Ajá